Como siempre me da mucho gusto saludarles en nuestro espacio de cultura y espectáculos. Fíjate que en el Centro Cultural Atarazanas se lleva a cabo un concurso de altares, esto obviamente para mantener viva nuestra tradición del Día de Muertos. Veamos. Una vez más el Centro Cultural Atarazanas se llena de veladoras, papel cortado, tamales y olor a incienso. Claro, llega el día en el que celebramos a nuestros queridos difuntos y para no perder esta costumbre se realiza cada año el concurso de altares, en donde diversas escuelas y facultades de Veracruz participan realizando altares llenos de creatividad y amor por nuestras tradiciones. Todos ellos se componen de frutas, veladoras, fotos de ser querido, tamales, pan y por supuesto de la comida preferida por el difunto. Hay de todos los tamaños y formas, incluso encontramos un altar de la era prehispánica. Trata de representar al Mitlantecutli. Está dividido en cuatro, que son precisamente los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales. Tenemos al oriente el Mitlansiwi, ahí van todos los que morían trabajando la tierra. Al poniente, el lugar a donde iban los guerreros y las mujeres parturientas. Al sur tenemos el Tlalocan, que es el lugar del agua. Tenemos el lugar de los muertos comunes, el Mitlansiwi, representado por el aire, y se encuentra al norte. La mayoría de los altares están dedicados al flaco de oro Agustín Lara, pero uno muy especial está dedicado al maestro querido por todos los veracruzanos, Memo Salamanca. Lo invito a que visite este centro cultural y que lleve a toda su familia para que juntos disfruten y admiren lo mágico que los mexicanos celebramos el Día de Muertos. Si usted es de los que pone altares, quise una vuelta por el centro cultural de Tarazanas, porque de verdad que lo va a disfrutar y pues por ahí checar todos los detallitos, todo lo que no debe de faltar en un altar. Ahora sí que por mi parte es todo, le mando un besito de las buenas noches, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, pero mientras regresamos con Jorge.